¿Qué es la vacuna antigripal? Las últimas indicaciones que nos han llegado a través del sistema de inmunizaciones es que quien se haya puesto la vacuna antigripal debe esperar 14 días para ponerse la vacuna COVID y quien se ha puesto la vacuna COVID también debe esperar otros 14 días para poder inmunizarse contra la gripe. ¿La gente puede llegar a pensar que teniendo la vacuna contra la gripe solamente alcanzaría para la inmunidad de COVID? ¿Se plantea esta duda? No, no. La vacuna antigripal cubre contra el virus de la influenza y el virus estacional que está circulando este año en la cepa de 2021. Y la vacuna COVID obviamente cubre contra el virus de COVID-19, SARS-CoV-2 y entre esas vacunas que están llegando a la Argentina hay varios distintos laboratorios y en este momento está llegando AstraZeneca, lo que mayor número hemos recibido son Sputnik. Entonces nosotros debemos dejar, ¿por qué? Porque hay un tiempo de inmunidad que se generan los anticuerpos y priorizamos sobre todo la vacunación COVID. Entonces la otra cosa también que tiene que tener en cuenta la gente es por una nueva recomendación y norma quien ha estado con COVID debe dejar pasar tres meses del alta de haber estado infectado para poder vacunarse con la vacunación de COVID. Y con las personas que han tenido COVID en la misma situación, ¿qué pasa con la pretensión de querer vacunarse contra la gripe? Se pueden vacunar siempre y cuando estén de alta. Si están, la gente, si tiene alguna cuestión que por ahí nos consultan, gente que está aislada, si puede venir a vacunarse. Obviamente que quien está aislado debe quedar aislado. Esa vacuna se va a guardar y se va a poner después en el momento que tenga la indicación y que haya pasado el periodo este que son tres meses. ¿Hay personas adultas mayores que estarían, digamos, no deberían recibir la vacunación antigripal? ¿Hay alguna recomendación para algún sector que de alguna manera se les prevenga y se les diga si cumplen estos requisitos no deberían vacunarse? No, no, la vacunación está indicada. La antigripal a mayores de 65 años tiene indicación de colocarse. Lo que por ahí tendría que tener en cuenta la gente es que como están llegando muchas notificaciones y si están cargados en el sistema, que esperen un poquito, porque si no van a recibir la notificación, si se han vacunado recientemente y reciben la vacunación COVID, la notificación para vacunarse van a tener que esperar por ahí una o dos semanas hasta poder hacerlo. Entonces, lo ideal es que por ahora, si hay mucha gente encripta, el número de vacunas, esta semana hemos recibido 1.200 notificaciones y se está vacunando más 60. Entonces, si están encriptos, que esperen para ponerse la vacuna antigripal una semana o dos semanas, porque es muy probable que llegue el turno ahora de la vacuna COVID y van a tener que proponer la vacunación COVID y es más importante en este momento poder inmunizarse contra el COVID que contra la gripe. Bien. Por último, doctor, y con esto cerramos, ¿qué pasa con la segunda dosis de la vacunación contra el COVID y en el medio quedaría la oportunidad de la antigripal? ¿Esto es válido? Sí, quienes están esperando la segunda dosis, que se vacunen con la antigripal porque todavía no tenemos fecha de confirmación para la segunda dosis de COVID.